El presidente Joe Biden retiró oficialmente su candidatura a la reelección tras semanas de presiones internas y preocupaciones en el Partido Demócrata acerca de su capacidad física para asumir un segundo mandato presidencial. Pero ¿cuáles fueron los momentos que lo llevaron a esta decisión? Aquí los detallamos. La ola de críticas comenzó en la noche del 27 de junio de 2024 con el primer debate entre el actual presidente y su rival político Donald Trump. Biden tuvo un desempeño irregular que llevó a algunos demócratas a cuestionar si debía seguir en la contienda. En ese momento el presidente de 81 años reconoció limitaciones causadas por su edad como un factor en sus fallos durante el debate. Sin embargo reiteró su compromiso. El 9 de julio los legisladores demócratas se reunieron a puerta cerrada durante casi dos horas pero no llegaron a un consenso sobre si apoyar o no la decisión del presidente Joe Biden de seguir adelante con su candidatura a la reelección. El 11 de julio durante el cierre de la cumbre de la OTAN Biden se refirió por error al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como presidente Putin. Horas más tarde confundió el nombre de su vicepresidenta Kamala Harris y el de Donald Trump. El 12 de julio la preocupación se movió a los ingresos de la campaña luego de que donantes demócratas comunicaran que dejarían unos 90 millones de dólares en donaciones prometidas en suspenso si Biden mantenía su candidatura. El 17 de julio durante un viaje a Las Vegas para participar de eventos con votantes latinos el presidente resultó positivo a COVID-19. Horas después prominentes demócratas cercanos a Biden dijeron a medios que el presidente estaba reflexionando sobre cuál sería la mejor decisión para el país. Finalmente Biden se hizo a un lado abriendo paso a nuevas generaciones dentro del partido demócrata rumbo a las elecciones de este noviembre. Desde Los Ángeles, Stephanie Martínez, Voce América.